Esta madrugada, agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación antiterrorista que se ha saldado con la detención de ocho presuntos miembros de una célula terrorista yihadista, cinco de ellos de origen marroquí. Las detenciones se han producido en Cataluña, Ciudad Real y Ávila. La célula se dedicaba a reclutar, a través de las redes sociales, a jóvenes para engrosar las filas del Estado Islámico en Siria e Irak. Según señala el Ministerio del Interior, en nota de prensa, se han procedido a realizar registros en Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila, durante los cuales se han encontrado gran cantidad de propaganda en formas de vídeos de saltación a la yihad. Concretamente, el registro en la provincia de Ciudad Real se ha llevado a cabo en la localidad de Fuente el Fresno. Durante la detención de este presunto miembro de la célula terrorista, se ha producido un forcejeo que ha obligado a que el detenido haya sido trasladado al centro de salud de esta localidad. Sorprendidos, sorprendidos todos, todos los vecinos, desde esta madrugada, pero no podemos decir nada más. Alarmados por el tema, pero no tenemos más noticias. Yo por lo que me he enterado un poco ha sido que esta madrugada han localizado esta casa con ciertas mercancías de artefactos. Yo que sé, no nos esperábamos, son chavales que conocíos, es quinto de un hijo mío y fue la mili, vamos, se hicieron la esta de... y por aquí andaban normalmente y yo que sé, pues nos ha sorprendido a todos mucho, mucho. La operación está siendo dirigida por el titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el fiscal José Peralts. Esta sería la tercera operación que lleva a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que va de año.